El apoyo académico especial y emocional a niños y adolescentes que se encuentran en centros médicos del Valle del Cauca es fundamental para darle continuidad a su formación. Les contamos las actividades que se están desarrollando para garantizar este derecho. La estrategia de aulas hospitalarias garantiza que pese a los desafíos de salud, los integrantes de esta población que permanecen hospitalizados tengan acceso a educación de calidad. Los criterios de atención se prestan a partir del tiempo de estadía que van desde los 15 días según el diagnóstico del paciente. En el departamento van alrededor de 1.500 personas beneficiadas. Nosotros le damos a todos los niños las herramientas pedagógicas con un enfoque incluyente para que puedan terminar su proceso académico, pero también con un enfoque muy humano porque hacemos un acompañamiento psicosocial. La idea es sumar esfuerzos con el sector público y privado y además contar con el apoyo de padres o cuidadores para posibilitar la atención en estos espacios y disminuir el estrés que se genera bajo esta condición, dado que muchos niños llegan a pensar que no van a poder terminar su año escolar. Necesitamos que sean padres, que mantengan pendientes de la educación de ellos, no solamente de la educación sino también de la parte emocional, de poder brindarles valores, de una educación integral. Eso también es parte de la responsabilidad que tienen los padres de familia de darle una continuidad escolar a sus niños. Y es que para brindar una educación inclusiva en los hospitales, es preciso que se cuente con el apoyo de profesionales y expertos capacitados que estén comprometidos con la formación de los infantes. Los docentes y los psicólogos hemos logrado como esa articulación en ese conocimiento para poder garantizar el derecho integral del desarrollo del niño. Acompañar a lo pedagógico y didáctico a los estudiantes, pero también en lo lúdico y en lo emocional, tan fundamental para los estudiantes que se encuentran en condición de enfermedad. Actualmente, el programa de aulas hospitalarias también opera en los municipios de Buga y Tuluá, pretendiendo llegar a más zonas del Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!